Música Música Estoy buscando la verdad Y empiezo mirando adentro Y tanto busco felicidad Que busco, busco y no encuentro Eh, en los caminos que trae la vida En las sonrisas de cada día Un mundo ciego de hipocresía Al encontrarte a ti nació la alegría Muy dentro de mí En ti encontré la verdad En ti encontré la verdad En ti encontré la felicidad En ti encontré la verdad En ti encontré la felicidad En ti encontré la verdad En ti encontré la felicidad Música 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 Música